Tu mirada, brilla en la oscuridad La noche es nuestra y nos se van a salvar Su sonrisa, con dientes de cristal Ames de presa, dueñas de la ciudad Las historias, brilla en la oscuridad Cortar las líneas, separar la ciudad Hoy no te van a salvar, hoy no te van a salvar Tu mirada, brilla en la oscuridad La noche es nuestra y nos se van a salvar Las historias, brilla en la oscuridad Cortar las líneas, separar la ciudad Tu señales, nuestra ruina Tu señales, sabotaje 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 La amenaza su Dios La amenaza su Dios Creo que hay algo en ti, en mí La amenaza su Dios La amenaza su Dios La amenaza su Dios Quiero que hay algo en ti, en mí La amenaza su Dios La amenaza su Dios La amenaza su Dios La amenaza su Dios